Bueno, primero de todo, buen día para todos. Sí, uno trata de hacer lo mejor en el club para esperar ese llamado. Si viene, bueno, algo lindo significa que las cosas se están haciendo bien. Pero bueno, la verdad que uno entrena para eso, así que estoy contento con la oportunidad esta. Lauti, ¿qué tal? Matías Adorizio para la Fiesta Pajarito. En lo personal, ¿cómo te tomó esta noticia? ¿Qué estabas haciendo? Como también en lo personal con tus familiares, me imagino la emoción. Tu primera experiencia con la selección argentina. Me imagino también los momentos que se te han venido a la mente de chiquito. Tanta pelea, tanta lucha para hoy tener obviamente este resultado. No, Mati. Bueno, buen mediodía. No, la verdad que como así vos, uno lucha desde chico. Creo que irme a Ferro me ha ayudado mucho. Crecí mucho. Es un club que le voy a estar agradecido siempre. Y obviamente a este club que me ha dado desde que llegué todo. Me ha educado como persona y después como jugador. Y creo que, bueno, creo que le debo todo y más al club. Así que esto es gracias a ellos. Lautaro, buen mediodía. Leo Jorobo para Pressing Deportivo. Puedo preguntarte también, porque se viene un partido importante frente a Talleres en el Gigante. Bueno, ¿cómo vienen preparando este partido con un equipo que juega bien? Sobre todo muy rápido, con los extremos y los laterales. No, bueno. Preparamos como todo. Creo que hoy en día todo equipo de fútbol argentino es muy duro. Todos sabemos el buen equipo que tiene Talleres. Pero bueno, creo que nosotros si estamos bien tenemos nuestras armas. Y más en casa. Que en casa, gracias a Dios, estamos siendo fuertes. Pero bueno, como todos sabemos, no estamos en un buen momento. Eso hay que darse cuenta. Por ahí tenemos que dar más del 100. Porque si damos el 100 y no nos alcanza, hay que esforzarse. Pero bueno, lo estamos preparando como siempre. Como lo hacemos siempre. Lautaro, buen día. Estás reconociendo que no hay un buen momento del equipo. Por algunos rendimientos individuales más bajos. Hola compañeros, ¿cómo está? Está hablando la autología con. Y ahí al principio como que sorprendiste. Y ahora como que ya te conocen mucho más. Y cuesta un poquito más desequilibrar. ¿No estás esto? ¿Que falta alguna variante de juego? ¿Algo más? Sí, no, bueno. En mi caso creo que los niveles han bajado todo. Ha sido algo colectivo. Pero bueno, uno tiene que reinvertirse. Invertarse más en estos momentos. Que el momento duro es cuando uno tiene que sacar esa personalidad que se le llama. Y nada, estoy trabajando porque como decís vos, hoy en día. O sea, saben que nuestros extremos, Bicho, Nacho, yo, siempre refuerzan ahí y ponen dos o tres jugadores. Entonces se hace más complicado. Y uno tiene que entrenar para saber sobreponerse a eso. Y bueno, estoy trabajando para eso. La autógrafo de mediodía, Tomás Ames, para pura pasión. Se cambió el delantero en este semestre con la salida de Alejo Vélez y ahora con Luca Martínez Bucubio. Con Octavio H. como quien juegue, ambos dos. ¿Cómo es la relación con la delantera, con Campas, con Malcorre? Y con los frecuentes titulares del semestre pasado y este también. ¿Qué cambia para este próximo partido? No, como relación, si lo decís fuera del campo de juego, optamos como siempre. Y adentro del campo de juego, bueno, como te dije, recién hemos bajado todos esos niveles. Que por ahí, no es obviamente que es por nivel, pero por ahí ya los equipos te estudian más y se hace más complicado todo. Pero bueno, como dije, hay que reinvertarse, tratar de sacar ese fuego interno para dar vuelta a esto que necesitamos ganar. La otra, estamos para de 2 a 14. Recién hablabas un poco del último. ¿Qué tan hondo caló también la derrota frente a Ángel en el grupo? Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones que a lo mejor se pueden llegar a sacar de eso? Sí, bueno, conclusiones las hemos dado puerta adentro. Creo que eso queda ahí. Por ahí el golpe más duro fue contra Chaco, el de Banquio Llan, obviamente que fue otro golpe duro, pero bueno, creo que era hora de hablarlo, ponerse el noberol, ponerse a trabajar, tratar de dar vuelta a esta situación lo antes posible y qué mejor contra un rival como Talleres. Lautaro, estuvieron trabajando de la misma forma, porque vos decís, tuvimos charla, lo hablamos, ¿cambió algo en lo táctico, en lo técnico o se puede esperar el mismo equipo o parecido? No, mira, la verdad eso no tengo idea. Estamos entrenando todos para llegar lo mejor posible para el domingo, para rendir y como les dije, para sumar de Atré que lo necesitamos más que nunca. Lauti, justamente mencionás que necesitan la victoria más que nunca. ¿Pensás que un triunfo ante Talleres otra vez nos volvería a poner en ese protagonismo que Central tomó este año en la clasificación por copas y bueno, a lo que ustedes por supuesto aspiran? Sí, bueno, yo cada vez que me preguntan sobre copas, primero digo que cuando el año empezó se estaba mirando más abajo que entrar a las copas, hoy podemos darnos el lujo de decir que queremos pelear para ingresar a una copa. Eso creo que también es parte de este grupo, que bueno, como hoy no vienen saliendo bien las cosas, creo que los primeros seis meses, siete meses fueron muy buenos. Hemos terminado un puesto de copa sudamericana, pero bueno, está bien que se nos exija, estamos en un club enorme y bueno, como digo, siempre tenemos que ir por más, pero primero hay que pensar en el domingo y como dije recién, tratar de carnos con los tres puntos. Volviendo a lo tuyo, Lautaro, siguiendo tu carrera, hace un rato hablabas del tema del préstamo a ferro, el esfuerzo, el haber ganado la titularidad este año con mucha continuidad, por ahí eso es un ejemplo para los más chicos de que el esfuerzo paga, ahí inclusive la citación para la sub-23, ¿te sentís así que fue así? ¿Te tocó el momento, lo aprovechaste, pero hubo un esfuerzo previo? Sí, yo creo que todo jugador que llega a jugarse a primera vez nacional, federal A, todos tienen un esfuerzo, en mi caso me he ido de mi casa a los 14 años, he venido a vivir a una ciudad que la verdad que no conocía, y como digo recién me he encontrado con un club en ese momento que estaba muy, muy, muy bien, nos han dado siempre unas puertas enormes para prepararnos, pero bueno, creo que esa madurez que me faltó cuando empecé a jugar, el préstamo a ferro me hizo que crezca en el sentido de ese, y bueno, cuando vine acá tenía, tengo esas ganas de hacer lo mismo que he hecho el año pasado, pero hoy con la camiseta acá. Lautaro, recién marcaba el guille, ¿no?, de la posibilidad que te ganaste la titularía el año pasado, el semestre pasado, también el envión anímico que decían los compañeros, el semestre pasado, el envión vino después de la derrota frente a Salmiento de Junín, 4-1, una dura derrota de distante, y el empate local con un golazo tuyo, y que te ganaste el banco de suplentes, y el envión vino después de ese empate frente a Unión, la victoria con Huracán, y siguió una linda racha del Canalla, ¿cómo lo ves de este partido, si se puede encontrar sacando la victoria, tal vez con un empate medio agónico, como fue en ese caso, con un fuerte envión anímico del público también? Sí, no, la gente siempre está tirando para adelante, como dijo recién, está bien que nos exijan, porque este club te exige siempre, y sí, la verdad que ahora que te pones a analizar un poco las cosas, el semestre pasado ese envión anímico viene en pos-unión, pero nada, creo que ya estamos en otra situación, el equipo ya se conoce para ese momento, por ahí eran las primeras cuatro fechas, creo, cinco, necesitábamos más conocernos, pero ahora creo que lo único que sirve es el fin de sumar a tres, y empezar a ganar, y creo que eso cambia mucho el ánimo, y creo que se trata más sobre eso. Láutti, volviendo un poquito a esta linda experiencia que te toca ahora con la selección argentina sub-23, preguntarte expectativa que tenés, y si tenés también algún apuntado para ver la foto, conocerlo, echarle un poquito de fútbol. Expectativa, nada, primero ir a disfrutar al máximo, cada minuto con esa remera, que es lo más grande que puede llegar para un jugador, y después, si concentramos en el mismo pedido, estar con Ángel, tratar de poder hablar, he charlado ya a través de las redes sociales, pero nada, tratar de poder conocerlo, pero personalmente que para mí sería un sueño. Alguna vez dijiste que Di María era tu ídolo, así que vas a tener seguro esa posibilidad, pero te quería preguntar por el partido del domingo, que estés acá hablando con nosotros, por lo menos para mí es una señal de que volvés al equipo, no creo que te hayan mandado acá para hablar, y que no vuelvas, no lo tenés que decir vos, pero es un partido muy particular, porque hace seis que no ganan, y la cancha va a ver esa presión de, son los tres puntos o con nada. Sí, no, como dije antes, necesitamos sí o sí esos tres puntos, y como le acabo de decir recién, que la gente exija, está muy bien, porque este club te exige todos los días, prepararte para algo más, y nada, el equipo creo que fue más por la SU-23 que por Juan. Se sacó presión, no creo, pero es que lo dices. Gracias Lautaro, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.